como debe de ser bien, mire, hay una interesante información y además positiva, positiva y que valoramos y que esperemos que sea efectiva así como lo ha anunciado el gobierno que a partir de enero el salario de los policías será llevado a 20 mil pesos, ha sido una de las promesas del aumento salarial del cuerpo policial de nuestro país 20 mil sueldos base además de otros beneficios que se le irán sumando el tema de la comida hay que evaluar porque a veces no le gusta como es de los comedores, me parece que otros servicios, acceso a préstamos dignificar un poquito el cuerpo del orden que cuando veamos a un policía a un agente lo veamos con respeto, no salgamos huyendo sí, que sea una persona que que te dé ese nivel de confianza y esa ese nivel de protección que tú entiendes que debes de tener cuando hay un cuerpo de seguridad que se te acerque que esté en las calles, eso es lo que nosotros necesitamos y con todo este tema que hemos hablado acá bastante de la reforma, de los cambios, de todo lo que necesita nuestra policía nacional y sus agentes, que hay gente buena señores, hay gente buena que tiene ese don de servicio que quiere proteger al ciudadano que si se te presenta una situación en la calle está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para salvaguardar tu integridad física y demás, entonces nosotros esperamos que este sea el inicio de muchas cosas positivas para el cuerpo del orden, nosotros como sociedad lo necesitamos, como país necesitamos un cuerpo policial preparado dignificado transformar esa imagen que tiene esta autoridad en nuestro país de seguridad y pues a partir de enero esperemos que sea efectivo porque esta gente que está y que sale a las calles a arriesgar su vida señores a enfrentar delincuentes a poner en riesgo su integridad y prósperos a dejar hasta sus familias a sus hijos huérfanos y todo lo demás porque que están en el están en el en las situaciones de gravedad están en situaciones muchas veces donde se pone en riesgo todo lo que es su integridad física y demás eso por un lado quería presentar esta información que me parece muy positiva y valorada en la medida de lo posible debemos nosotros de aspirar a que el sueldo el salario sea más de los 20 mil al igual que nuestro cuerpo de bomberos señores un bombero no puede estar ganando 6 mil pesos o 10 mil pesos cuando un regidor un legislador te gana 300 mil 200 mil un regidor por ir una vez a la sala capitular te gane 100 mil y pico de pesos señores 8 mil aquí vemos la nómina hay salarios con 8 mil pesos de un chofer de un regidor para andar a cuatro calles de San Francisco de Macorí y estas cosas a mí me duelen me molestan y por eso a veces que me incomodo cuando veo esta inequidad esta desigualdad un regidor te gana 100 mil pesos 90 mil pesos tiene un chofer pero el bombero que sale a salvar nuestras vidas que sale a arriesgar su vida que gane 10 mil pesos que es la media en el país completo pero aquí en San Francisco de Macorí 6 mil pesos y que un policía ahora en enero es que se le vaya a aumentar 20 mil pesos son cosas inentendibles tú no la puedes digerir ni entender mucho menos aceptar eso por un lado entonces viniendo a la información que quiero sí presentar a modo de orientación a la gente a propósito de este día a día del compartir de los junte de los teteos del tema del COVID los contagios la tasa de mortalidad señora vamos a ampliar esta información la rinde el Ministerio de Salud Pública en el día de ayer el nivel de contagio a nivel de positividad a nivel general en el país y la tasa de mortalidad de letalidad señores en un 1.20% oye esto es una noticia muy buena o sea una noticia muy positiva o sea te dice que muy poca gente o sea estamos hablando de un 1% de letalidad de gente que podría morir con el tema del COVID entonces el porcentaje según Salud Pública está por debajo del 10% el porcentaje de positividad del 10% se registraba ayer en todas las provincias del país estos porcentajes que oscilan entre un 1.56% en Monteplata prácticamente en Monteplata no hay COVID hasta un 9.40% en el Seibo que ahí no hay gente pero eso eso es un porcentaje eso se mide ¿qué tigera es ese? lo que se debe de hacer cuando tú mides en porcentaje es con una media si de cada 100 solo te sale uno no tienes que ver si hay gente o no mira que pasa es que la historia del COVID Carolina ha sido que donde ataca más es en las ciudades grandes donde hay gente ahí vamos a las grandes ciudades donde el porcentaje aumenta pero ahí hablamos en Seibo la positividad es más alta ¿a dónde? a las grandes ciudades Santo Domingo Santiago en Santo Domingo Santiago se reporta una positividad en las muestras procesadas en las últimas 24 horas de un 5.78% en el Gran Santo Domingo y 4.41% y un 4.98% eso es en Santo Domingo y Santiago a nivel nacional ese indicador se coloca en un 4.29% y la positividad acumulada de las últimas cuatro horas llega a un 4.53% en las últimas cuatro semanas perdón y estamos hablando de que en el último mes en eso es que se sitúa el nivel de positividad en un 5 vamos a decir y el nivel más bajo notificado durante la pandemia y la letalidad como decía en principio de 1.2% entonces ante todo esto ante todo esto es muy buena recibir esta información nosotros hablamos de las fiestas del compartir de todo lo que se va a dar en estas festividades hoy estamos a 23 de diciembre faltan ocho días para cerrar el año pero ahí todavía falta el tema de los reyes que para finales de enero ya es como que se viene normalizando el nuevo año dejando de lado todas las actividades y festividades entonces ante todo esto recibimos de muy de una manera muy positiva que se esté dando esto en el país hablábamos de que se podría estar que se ha podido estar dando en República Dominicana en comparación con otros países hay gente que dice no pero que el clima en Italia en España pero nosotros tenemos a Puerto Rico cuánto es el porcentaje de vacunación en Puerto Rico cuánto es el porcentaje de vacunación en República Dominicana cuánto es el porcentaje de gente que se ha contagiado o sea ante todo esto tenemos un panorama muy favorable tenemos un panorama muy favorable y sencillamente por ejemplo usted va hoy para su actividad su fiesta que va a ser para el pueblo el ayuntamiento con Miriam Cruz y el Alfa y el Mozart pues ponerse su mascarilla y ponerse y usted estar vacunado si le falta la segunda dosis vaya no vaya hoy ya porque mañana usted seguro va a beber y va a comer mucho pero vaya el lunes vaya a ponerse su segunda dosis si le falta si le falta ese refuerzo póngaselo si usted va a estar en ambiente donde hay mucha gente de diferentes medios diferentes ambientes diferentes círculos que son gente que están dispersos que se mueven mucho de un punto a otro usted se pone su mascarita se mantiene un poco lejito porque tampoco no hay ya ya quiere que lo abracen pero también lo mejor es estar un poquito es retirado no vamos a esperar que todo pase y nos abrazamos con mucho gusto a veces uno lo hace por el momento la emoción el compartir pero así aún alejados sin tocarse la cara de que esto saludos de besos en la mejilla no eso en estos momentos no estamos en besos de mejilla ni cosas de lado con la mano entonces ante todo esto percibo en lo particular siento mucha tranquilidad con el tema del COVID del contagio que ha bajado de manera importante que la letalidad está en un 1.0% señores eso es un logro importantísimo para nosotros como país y la afluencia de los sectores económicos he visto informaciones de muchos comerciantes de hecho acá nosotros lo hacíamos veíamos en las noticias con el tema de las carnes del puerco asado el pollo que los que venden estos productos quienes ofrecen este servicio sienten el auge el aumento de las compras de los que mercadean así mismo hemos visto a nivel nacional en Santo Domingo veía algunas entrevistas a los vendedores de estas épocas del año donde sienten el aumento y el flujo de la gente todo esto te dice que hay una emoción que hay cierto espíritu navideño que hay cierta relajación y tranquilidad para mucha gente sabemos que está el otro lado de la moneda donde hay gente que no le preocupa como veamos una familia que no le preocupa la cena sino que le preocupa los medicamentos para sus hijos para su familia es muy triste muy grave sabemos que somos un país pobre en subdesarrollo con muchas necesidades con muchas precariedades del otro lado tenemos esa parte pintoresca de buscar avanzar de prosperar de tener mejores condiciones y calidad de vida que se logra a través del trabajo a través de la preparación ciertamente nosotros tenemos un aspecto que no nos permite estar en mejores condiciones de vida como ciudadanos dominicanos son esas políticas y mal manejo de nuestros gobernantes y ese desarrollo humano que se debe aplicar para garantizar que sea mucho más fácil el avance como ciudadanos de manera individual que es una competencia de los gobiernos pero más allá de todo esto nosotros hemos ido avanzando hemos ido creciendo y lo debemos de seguir haciendo y esto es lo que nosotros debemos como medio como comunicadores propiciar a que cada día las cosas sean mejores que nuestros funcionarios hagan un mejor trabajo que el uso de los recursos no lleguen todos esos miles de millones a dos o tres señores ese dinero no es para ningún funcionario ese dinero es para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos tener tener nuestros servicios básicos suplidos tener garantías señores de seguridad de salud de educación de vivienda a eso es que nosotros aspiramos a tener una mejor nación un mejor país donde podamos sentir un nivel de prosperidad de seguridad y de garantía mucho mejor al que tenemos debemos de aspirar a más debemos de aspirar a más y como ciudadanos responsables debemos de ser empáticos estar pendientes estar vigilantes de todas esas políticas que inician los gobiernos el manejo que tienen nuestros funcionarios para poder cerrar los años cada época con un nivel de avance en tu vida a nivel económico a nivel de sentirte cómodo con tu país de no tener que irte en Yola señores de no tener que irte a estas travesías que estamos viendo que se están dando alrededor del mundo de no tener que pasar lo que hemos visto que ha estado pasando en las últimas semanas de ciudadanos que salen del país en busca de una mejoría y que pierden su vida gente joven gente con familia con hijos entonces ante todo esto en ese sentido cuidarnos protegernos con el tema que estamos viviendo pero muy muy relajado todo lo que está pasando con el tema de los contagios la letalidad pero aún así continuar usando la mascarilla continuar el tema de la vacunación y por supuesto seguir vigilantes a todo lo que hacen quienes dirigen nuestra nación mañana es 24 de diciembre cierro amado diciendo mañana es 24 de diciembre 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 principio no es el fin del mundo es el fin de un año para compartir en familia con amigos pero sobre todo cuidarse si llegamos sanos y viables a esta fecha 23 de diciembre tenemos que continuar haciéndolo no vamos a perder el round a la última hora y es solo cuidándonos muchísimas gracias 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 no vamos a perder